Weeeheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Aaaaaaaaaaaaa... ¡Nos a todos! Aquí, Reven Den, muy bueno en Skyrim ¿Y por qué mi vida es tan raro? No dice nada raro. No dice nada raro... Soy un mago... Soy un mago loco... Y como habéis dicho en los comentarios, me piro de aquí porque aún soy nivel bajo y tampoco, tampoco hay nada ahí... ¿Qué? Hay que hacer sonidos tan raros, tía Sí, sí, tú sigue En fin Que yo voy a intentar Llegar a hibernalia Y bueno, a ver si hoy subo el nivel 10, por fin Ese fuego me inquieta Espero que le den Yo tengo mi cool Hostia, aquí no paso Cool, cool he dicho Soy un hipster cool Tengo que llegar a hibernalia Ese es nuestro objetivo Bueno, y de paso subir niveles y tal Pero, ¿qué quería decir yo? Que no me apetece ir a ventalia La verdad, porque en ventalia Será un montón de cuestas aburridas Y porque estoy en Fallout 3 de repente Ah, no Y a mí me apetece Oh, viento Me apetece Llegar ya a la escuela de los magos esa Coño Pues sí, acabo de matar a un bicho así Ah, qué bonito No es precioso A ver A ver, a ver Véntale hasta aquí Bernale justo detrás de esas montañas Básicamente tengo que hacer Un viaje más largo De lo que he visto aún en el skating Ay, qué joder Tardaré como 20 capítulos en llegar ahí Seguramente, porque Al realismo que voy siempre Distrayéndome Viendo cosas raras por ahí Al final no hago nada Pero bueno Sabéis cómo soy Si a mí se me va a soplar llegar a Ibernalia En realidad Me divierto saltando Las montañas y muriéndome Una idiota Y escaleras ¿Y dónde está Lidia? Tú salta No es una cabra, no Es una cabrona Ruinas enanas Me dicen en los comentarios que es difícil encontrarlas Pues No sé qué decir yo Si ves unas cosas tan inmensas ahí a lo lejos Dices Uh, ruinas enanas Cool A ver No entiendo de qué sirven esas palancas Si alguien me lo puede explicar también Aunque bueno Si son spoilers No es una Ventaria ¿Dónde estaba? Coño Estoy yendo en dirección contraria Cagón, Buda Ok Tengo que Completadas Tengo que ir a A la derecha Ajá Ahí tengo que ir ¿Qué es eso? Un conejo 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 Ven aquí conejo No te voy a hacer nada No te voy a hacer nada Conejo Conejo Conejito Conejo Hijo de puta No escapes Cabronazo Ay conejo Ay conejo Ay conejo Ay conejo Ay conejito Ay pato de conejo Cruda Ay no puedo moverlo Pero ya es que ¿Qué le pasa a mi clay? Al de auto Ultim Ultim ¿Audio? ¿Audio? ¿En serio? Audio Que últimamente Se escucha muy bajito Y eso que lo puse el máximo Ya no puedo subirlo más Y estoy bailando en agua Alada Porque soy tan pro Como yo mismo Lo curioso es que Creo que en Morrowind En el Elder Scrolls 3 El agua me ha gustado más Que en el Skyrim El efecto se ve ya más Pero bueno Si es que bien ya todos Son más vagos en hacer juegos Cool Cool Se cool Muy cool Me he guardado ahí Por si acabe Que trata Y lobitos Y una cueva ahí Aparentemente Voy a explorarla Más que nada para tenerla ahí Si quiero viajar rápido Cool Tengo que comprarme una montura Pero no sé ni Coño 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 No me jodas Vale Lección aprendida Nada de Tirarse por las cataratas Puede ser mortal No puedo subirle más el volumen al juego Creo que algo muy bajito A quién le importa Mientras se me escuche a mí A quién le importa el juego Si es que me tenían que coger para doblarlo Pero yo solo doblaría todas las voces Y trabajaría por comida Así que tampoco tendrían que gastar nada ¿Qué coño es eso? ¿Espectro del qué cojones? Que te den tío Yo tengo fuego Tu hielo es una puta mierda No sé qué le pasó al Fraps Hay que ser corto Flecha de hierro Deja de tirar flechas Idiota No, no quiero esperar Dientes de espectro de hielo Esencia del espectro de hielo He matado a un espectro de hielo No sé de qué me sirve eso Supongo que podría haber subido un poco ¿Qué coño tengo delante? Y eso que estoy hablando De insultar menos en el canal y tal ¿Pero qué coño tengo delante? Joder, me salen demasiados iconos No sé a dónde ir ¿Dónde tengo la cueva esta? Debajo supongo Seeeh ¿Qué coño? ¿Qué demonios me está Intentando dar caza? ¿Que te oigo? ¿Que te veo en el radar? Ah, ahí estás, capullo Cool In the face Adiós Adiós colega Dame tus ganzúas y tu pasta ¿Alguien más? ¿Tenías colegas? ¿Tenías amiguitos? No Es un forever alguno Aunque tiene dos camas ¿Por qué será? ¿Cómo? ¿Cómo? Cueva del cerro de las voces Ah, no Hola Je Je Oro Y nada más Gilipollas A ver No voy a meterme ahí de momento Que ya sé cómo acaban estas aventuras Al final acabo todos Los cuatro capítulos siguientes Explorando esa mierda Que no sirve de nada al final Y pierdo un montón de tiempo en esas cosas Y no me gusta Mejor explore Sí, sí, es que estoy perdiendo tiempo Explorando torres y cosas Además por aquí ya he pasado Además seguro que es la fortaleza Esa que grabé hace tiempo en un vídeo Llena de magos y cosas ¿Quieres saltar? Cabrón, este no sabe saltar ¿Qué coño es eso? Un carnero Tiene toda la pinta de ser esa fortaleza Ah, no Es una torre Ahora me sale otro dragón y me muero Sería muy típico de este juego De este juego No, de mi partida en este juego Porque yo soy buenísimo En el Skyrim No, llevo toda la vida jugando este juego Sí, tú me vas a dar claro que sí Gilipollas Mano de plata encima se llama Bluff Es que es un día más patético ¿Hay alguien arriba? Sí, supongo que sí Me llevo tú Hostia, un montón Oh, un montón de oro Uh, cosas guays Hostia, qué susto Me has dado mano de plata ¿Eres un orco? Bueno, ya no importa Dame dinero Tú no tienes dinero Me caes mal ¿Y dónde está tu cuerpo? Aquí Espada de plata Oro y flecha Este tenía un mandoble de plata Si no me equivoco No está mal No está mal Un montón de mierda ¿Tenéis? Sí, y esta de acero Para Como es una punk Joder, qué fea es A ver Voy a lootear esta torre Supongo Ya que estoy aquí Uno nunca sabe Lo que puede encontrarse En una torre así A lo mejor hay un montón de pasta Pero seguramente no habrá nada Pero bueno Puedo subir un poco Mi Ganzúabilidad Ganzúabilidad Se llama Es el nombre oficial Joder Ya tengo pocas ganzúas Y yo aquí gastándomelas Como un gilipollas Soy idiota ¿Por qué? Si es una dificultad normal He abierto ganzúas He abierto cerraduras de De dificultad muy difícil ¿Y no puedo abrir una normal? ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué lógica tiene esto? ¡Venga ya! Joder En fin Ya estoy subiendo El número 9 Tiene bastante Cosas aquí Amatista Y Mierdas Joder Que asusto nos ha dado Lidia Y no puedo subir ahí Porque ¿Qué? Carajos ¿Es una torre Con un techo así debajo? ¿Qué sentido tiene? De maldita lógica ¿Para qué sirve la torre Si no puedes subir arriba? De ninguna manera Porque hay un techo Tío Tío Los arquitectos de Skyrim Eran unos Lerdos totales Pero bueno A ver Voy a Voy aquí Momento Voy a pausar la grabación Para comprobar Que se me escucha Sí Se me escucha De puta madre Voy a salir Si es que al final Sé que a nadie le importa Escuchar lo que digo Porque tampoco digo Nada importante Solo estoy Dando vueltas Un espectro de hielo Creo No sé Esto me recuerda Un montón En una zona del WoW Había un lago Muy parecido Hombre Los gráficos eran Un poco peores Creo yo No sé Como nunca he jugado Al WoW Y eso Estanque del Ojo De Mara Suena bien ¿Y qué coño es eso? ¡Ah! ¿Qué sois enemigos Encima? Bichitos estos Joder Saco grande Zanahorias Me las llevo Que me las llevo He dicho ¿Y esto qué tiene dentro? Nada ¿Un remo? ¿No puedo remar En este juego? No se hunde Puedo remar Pero puedo empujar Esa mierda En fin ¡Oh coño! ¡Qué susto me da siempre! ¡Tía! ¡Y! ¡Mmm! ¡Oh! Me he metido en alguna parte Joder Ya empezamos a meternos En En zonas donde No deberíamos meternos ¿Qué coño hace ese tía? ¡Oh! Es un enemigo Aparentemente ¿Y está aquí sola? No Tiene amiguitas ¿Son vampiros? Sí Son vampiros No 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 me Deis vampiritis De nuevo Por favor Gracias Vampiros de mierda Ganzúas Muy bien Es bastante esta mierda Oh Qué fuerte soy ¿No? Me levanto En fin Que te den He dicho Pesa O vale Quería decir vale Seamos Correctos Hay que ¡Aaah! Qué sueño tengo Que coerzo Oro Ganzúa Oh Queso Y fuego Que no quema Jeje Sí De leñador Por supuesto Me encantan Estos pequeños Detalles A ver Qué puedo encontrar Aquí Por qué estaba En el estanque A lo mejor Es curativo O algo Ahí hay un tío Vigilante Standard Libro de los Di... Uh Poción de curación Poción de mal Magia Alteración Cuesta Esta cuesta Aún más Que la mía Amuleto Botas Blablabla Túnica Túnica con cinturón Que es muy fea Oh dios Está desnudo ahora el tío Qué asco ¿Quieres Coger un trozo De este tío? Ponle Ah Ahora entiendo Por qué no mueres Nunca Es un espectro Es un espectro Que no quiero que esperes ahí Vale Entendido ¿Aún necesitas que haga algo? Sí Sí, sígueme Ah Muy bien ¿De qué se trata? Sí, sí Coño Te cubro las espaldas Muy bien ¿De qué se trata? Joder No No me acuerdo De usar este juego ¿Cómo se hablaba? Muy bien ¿De qué se trata? ¿Aún necesitas Que haga algo? Muy bien ¿Algo más? Tú sígueme Bien, ya me sé Voy a subir un poco de nivel Ya que estamos O romper ganzúas También